Uy, le fallé, güey No, tiene balas todavía, soy mordísimo, güey, buena, güey, sí Sí, güey, una vez, una vez que se me acerca, ya va algo pitao Es que de cerca no la voy a ganar, güey, de cerca, o sea, por eso le voy a buscar acercarse Cámbial, baby Ah, me pegó el delito de mi vida, güey, cuando la vete ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Me sacas el pez La tomada, güey ¿Cómo? ¡Hit! Va, la prenda de cheto Si sabe hacer el tapster ¡No! Ese rato, sí Ese rato me hizo uno durísimo, güey ¡Hola, qué tal, chicos! Espero que este video lo hayan disfrutado muchísimo Porque a mí me encantó bastante, bastante hacerlo He estado mejorando bastante mi movement Y me gusta jugar mucho contra gente de consola La gente contra la que jugué era extremadamente buena O sea, fallaban a muy poco Una vez que se me acercaban En verdad, eran unas bestias metiéndome todas las balas Y por eso me gusta jugar contra ellos Porque así siento que mejoro Si llego a fallar, estoy muerto Y esto creo que me ha hecho mejorar bastante, bastante Al igual que he estado mejorando mucho mi movement Con el tapstrap Volviéndome muy bueno con el tapstrap Obviamente practicando todos los días Pero después del video Viene un anuncio importante, señores Y es que Como toda la gente sabe O la gente que no sepa, les explico Se viene un torneo importante de consola Una liga latinoamericana de consola Con premios en efectivo Bastante, bastante fuerte Y esto es porque Una organización se acercó hacia mí Y me dijo Cheto, queremos hacer esto Y yo estoy participando Evidentemente seré el caster de este evento Así que vengo a invitarlos A todas las personas Que no sepan todavía De qué se trata Que no sepan que se va a hacer Un torneo de consola Vengo a invitarlos A participar En la división C Lo que es la división A Y la división B No sé si todavía tengan lugares Son para jugadores Que son extremadamente buenos Diamantes, maestros, predatores Evidentemente Pero la división C Aún no la tenemos llena muchachos Así que Voy a regalar Diez lugares Voy a regalar Diez lugares Para diez equipos Diferentes Solamente cumpliendo Los siguientes requisitos Seguirme en Instagram Que debe estar apareciendo en pantalla Seguir en Instagram Obviamente al Instagram De la liga Que es la que está organizando Este torneo Y mandarme la captura A mi Instagram Y pues si pueden también Irme a seguir por Twitch Porque se lo agradecería Muchísimo Muchísimo Estos torneos Constan evidentemente De una inscripción Pero yo voy a estar dando Diez lugares Para que la gente Vaya a participar Y aparezca En la transmisión Que vamos a tener en vivo El día 12 de julio Por mi canal de Twitch Transmisión que vamos a hacer De la manera Más profesional posible Que ustedes Si llegan a participar Y llegan a aparecer Su nombre ahí Van a sentirse orgullosos De haber estado Así que les recuerdo Solamente Los requisitos Es irme a seguir en Instagram Seguir en Instagram A la copa O a quien está organizando El evento Mandarme la captura Por Instagram Y es todo El único requisito Que tienes Es nunca haber sido Diamante Ya que estamos tratando De dividir Los lobbies De acuerdo A las habilidades Para que así No sea Tan desigualado Y todos tengan La misma oportunidad De ganar Si tú me dices Cheto Yo no necesito Los 10 lugares Puedes ir directamente Al Instagram Del torneo Del evento Comunicarte con ellos Hablar con ellos De acuerdo a los requisitos Y evidentemente Hacer lo respectivo Para poder inscribirte Si es que tú no sabías Sobre este evento Si es que no sabías Sobre que se iba a hacer Este torneo de consola Pues te invito también A que vayas Al Instagram De los organizadores Preguntes Y en verdad Los premios Son bastante buenos O sea Son premios Hasta mil dólares En premios Entonces imagínense Mil dólares En premios Simplemente por jugar Apex Legends Ve a preguntar Porque en verdad Yo creo que vale Bastante Bastante la pena Las personas Que quieren ganar Los 10 lugares Ya saben Que es lo que Tienen que hacer Siganme en Instagram Señores No les cuesta nada Y espero que Si les gustó este video Por favor Dejen su like Vayan dejando su like Si llegamos a los Mil, dos mil likes Les traigo la guía Del Tapstrip Porque también se puede hacer Con control ¿Ok? Así que pues nada Besitos Los amo a todos Bye